Hola chicuelos, después del tsunami de cambios de mitad de temporada, el objetivo de la versión 14.11 es apretar la tuerca de algunos detalles que aún no están al 100. En comunidad nos acompaña la divertidísima mini naranjita, en una actividad que nunca habíamos hecho. La temperatura sube con las nuevas skins infernales y en eSports, Maggie nos platica del emocionante desenlace del MSI. Contenido 10 de 10, bebés. ¿Están listos? Yo soy Crystal Mollie y esto es Actualizando. En el garril superior las cosas andan bastante moviditas, con bufeos para Gunplan, Gnar, Nasus, Pantheon y Singe. Por el otro lado, Camille, Irelia y Mordekaiser sufrieron debilitaciones. Finalmente, un ajuste para un cliente frecuente de esta temporada, Casante. Pantheon extraña sus días de gloria. El campeón no estaba escalando nada bien. Se quedó atrás respecto a otros peleadores y tampoco tenía duelos parejos contra tanques. Con esta versión, sus fanáticos tendrán tres razones para sonreír. Su Q cargada hace más daño y su W va a pegar según el porcentaje de vida del rival, cosa que le va a ser súper útil contra tanques. Además, Sue ahora le entrega resistencias por unos segundos luego de lanzarla. Singe es otro campeón que se había quedado un poco olvidado y es que su kit de habilidades perdió competitividad frente a la evolución y llegada de otros campeones. Para traerlo de regreso, su Q escala con mayor poder de habilidad y su ulti tiene menos enfriamiento. La idea es que mejoren las posibilidades de que Singe gane peleas teniendo su ulti disponible mucho más tiempo. Camille es un pick bastante popular actualmente. Se desempeña bien contra quien sea y no tiene un counter claro. Para darle más oportunidades a sus rivales, con esta versión se reduce la velocidad de movimiento que obtiene de la Q y además hará menos daño al campeón que reciba su ulti. Parece que una actualización de esta Season sin cazante simplemente no puede existir. Y es que cuando no está inmatable lo dejan muy bebé. Ahora este ajuste apunta a dos cosas ultra específicas. Bajar su durabilidad, pero que sea una amenaza más grande para el carry rival. Su Q cuesta menos maná para que le sea más sencillo limpiar oleadas de súbditos. La W reduce menos daño con y sin el ulti activo. Por último, su ulti le da más curación. Así que para aguantar las peleas en equipo deberá ser mucho más agresivo y pegar todo lo posible. Para variar, donde no hay tantos cambios es en la jungla. Hay bufeos para Kha'Zix y Maestro G y solamente una debilitación para Kartu. Hasta mi casa escuché los lamentos y gritos de dolor de todos los main Maestro G cuando Riot quitó la cadencia letal. Y es que el campeón dependía de esta runa para ser eficiente durante las peleas. Bebés de luz, sabemos que han tenido unas semanas difíciles sin mandarse un 1 vs 5 o tirarse a la torre para conseguir la kill. Pero ya pueden limpiar sus lagrimitas porque con esta versión... Maestro G recibe una mejora directa a sus estadísticas en juego tardío para suplir la falsa decadencia letal. Gana más armadura, vida, daño de ataque y velocidad de ataque por nivel. A Kartu le vino de maravilla el nuevo objeto Antorcha de Fuego Oscuro. En juego tardío te bajaba más de la mitad de la vida con una sola Q. Aunque el objeto recibió un hotpix hace unos días, la sinergia con Kartu sigue súper fuerte. Así que con esta versión se reduce el daño de su Q para que los enfrentamientos no estén tan desequilibrados a su favor. Por otro lado, el carril central también está muy relax en esta versión. Tenemos una debilitación mínima para Taliyah y un ajuste para Huey. Este último es más interesante, así que veámoslo en detalle. Lo de Huey es similar al caso de Kartu. Antorcha de Fuego Oscuro le vino demasiado bien a su kit de habilidades, dando como consecuencia que Huey arrasara sus peleas. Desde ahora se le reduce el daño de su QQ y su QE, esperando que sus intercambios sean más justos. Y los tiradores es la otra posición en esta versión donde también tenemos mucha acción. Hay bufeos para Smulder y Draven, debilitaciones para Jinx, el objeto Filo del Infinito y un ajuste para Caitlyn. Smulder sigue dependiendo demasiado de sus habilidades y eso no es muy saludable para un tirador. Con esta versión se busca que este dragoncito aproveche más sus básicos en combinación con un armado de golpe crítico para lograrlo. Ahora el campeón cuenta con mayor daño de ataque base y su pasiva escala con mayor probabilidad de golpe crítico. Un pequeño bonus, su Q cuesta menos maná y escala mejor con probabilidad de golpe crítico. Con Draven solo hay dos posibilidades, si sacas kills carreas, pero si te mueres mucho en juego temprano acabas hecho un minion. Para que jugar Draven no sea tan todo o nada, ahora cuando muere pierde menos acumulaciones de su pasiva y gana más oro al conseguir asesinatos. Con la versión anterior, Caitlyn cambió su estilo por completo para ser una campeona que one shoteaba al tirador rival con el efecto de sus trampas, dejando su Q y ataques básicos como recursos secundarios. Caitlyn debería brillar más por su daño sostenido y no por su daño súbito. Así que para corregir la situación, la Sheriff de Piltover gana más velocidad de ataque por nivel, pero el daño del disparo potenciado cuando el rival cae en su trampa, al igual que su ulti, escalan con menor daño de ataque. Y para cerrar la sección de tiradores, hablemos del Filo del Infinito, un objeto que quedó un poco desbalanceado gracias a la versión pasada. Como ahora es más fácil conseguir probabilidad de golpe crítico, podías correr con la suerte de pegar uno en juego temprano y bajarle la mitad de la vida a un rival. Para equilibrarlo, el objeto ahora entrega menor daño extra a golpes críticos. Para cerrar la sección de jugabilidad, hay dos bufeos para soportes y van para Lulu y Nami. La mitad de temporada no fue tan beneficiosa para los soportes encantadores, ya que sus objetos favoritos como Shurelia sufrieron debilitaciones. Para corregir la situación, las mejoras para Lulu y Nami están orientadas a ayudar al equipo. En el caso de Lulu, su ulti tiene menos enfriamiento y levanta por más tiempo a sus rivales. En el caso de Nami, su W cuesta menos maná y su ulti ralentiza más. La mitad de temporada estuvo fuerte, pero con los cambios de esta versión, la grieta debe quedar más equilibrada en general. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. Y recuerden, si no les platicamos de un cambio es porque es muy pequeño. Pero les dejamos las notas del parche en la descripción del video si quieren checar los detalles. Chicuelos, en esta versión llegan tres campeones que están en llamas, literalmente. Ellos son los infernales, así como este mugre calor que estamos viviendo en muchos países de la TAM. Antes de que me derrita, les cuento. Ashe es una jefaza en cualquier universo y en infernales no es la excepción. Saliendo del cráter de un volcán en su animación de regreso a base. ¿Eres de los que tira la ulti de lado a lado del mapa a ver si le atina a algo? Bueno, esta flecha infernal no va a influir en tu puntería, pero de que se verá increíble, cuenta con ello. Y si de verse intimidante se trata, karma infernal no se queda atrás, brillando como una brasa al rojo vivo. Su W ahora es una cadena ardiente y su Q empoderada una explosión de puro poder, ideal para robarse una que otra kill. Me han contado, yo no sé qué es eso. Veo perfecto a todos los fanáticos del app hypeados con este aspecto infernal. Y la verdad con toda razón. Miren cómo se incendia enterito cuando activa su ulti y luego la E que saca una columna de fuego para ponerle la pantalla en blanco y negro a quien sea. ¿Les gustaron estas skins? Nomás de contarles, ya me acaloré toda. Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucha emoción recibir a una super reina, a Mini Naranjita. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Muchísimas gracias, Molly. Emocionada de estar aquí. Por ahí me avisaron que había una dinámica, así que estuve entrenando. ¿Y entrenaste el dibujo? Pues algún intento haremos. Ok, ok, ok. ¿Ya puedo ver? Oroba. ¿Fuego? Espera, no, perdón. ¿Lilia? ¡Ay, qué tonta! Ok. Vamos a ver este picazo. Es un como hacha. ¿Darios? Está horrible, pero chupo, que es lo importante. Ok, ok. Mi imaginación no se abre tanto. Venga, 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 venga. ¿Es real? No. ¿Ari? Sí. ¡Ay, oye, te estaba quedando increíble! Está muy bueno. Ok. Ahí va. Pondré mucha atención. Un cuadradito, una... Uy, parece como un cuchillo. Una pluma. ¡Saya! ¡Sí! Me salió horrible, pero se siente. Pero es una pluma. ¡Sí! Ay, pues me esperaba todo menos estar dibujando, pero me divertí muchísimo. La verdad que lo hiciste increíble mejor que yo. Gracias por haber venido. Y pues, ¿cómo te la pasaste? No, la verdad me lo pasé genial. Muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos la próxima. ¡Bye! Ahora, ¿quién mejor que la guapísima Maggie para ponernos al día de lo más relevante de los eSports? Cuéntanoslo todo. Muchísimas gracias, Molly. El Mid-Season Invitational llegó a su fin, con Jenji levantando la copa por primera vez contra Billy Billy en la casa de su rival en China. En este enfrentamiento, entre el campeón de la LCK y el campeón de la LPL, la copa del MSI volvió a manos de un equipo coreano después de 7 años. Y aunque Chovy finalmente consiguió su primer título internacional, fue la joven estrella Pace quien llamó la atención durante la serie que terminó 3-1 para Jenji. El tirador coreano de 18 años no solo hizo un pentakill con Kalista, sino que también rompió el récord de más kills en un solo juego del MSI con 28 asesinatos durante el segundo partido. Al ser campeón del MSI, Jenji ya se clasificó para el Worlds 2024 y aseguró un cuarto cupo para los equipos de la LCK en el Mundial. Después de este memorable torneo, espero con ansias todas las emociones de clausura de nuestra LLA. Así que estemos atentos a las redes sociales para saber todo lo que nos espera en este segundo split. Chicuelos, con esto terminamos. Espero que se hayan divertido. Quedan bien informados y listos para romperla en la grieta. En 15 días estará Milky por acá, así que no se lo pueden perder. Yo soy Crystal Mollie y esto fue Actualizando. 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 Yo soy Crystal Mollie y esto fue Actualizando.